¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! ¡Uf! 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 ¡Bendito! Bendito fútbol mexicano, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Hemos vivido uno de los 90 minutos más electrizantes que ha tenido el fútbol mexicano en todos sus tiempos, ¿no? Una capacidad de drama, de fútbol bien disputado, bien jugado. Y bueno, con una definición del tío de Sepúlveda termina dándose en un servicio a Alexis Vega un pase muy apretado de Chivas a su archirrival de la ciudad, al equipo roquinero, al equipo atlista. Y con esto, pues bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Se vienen las grandes semifinales en muchos años, ¿no? ¿Por qué? Por lo que mueve Monterrey y Tigres, lo que hoy representa Monterrey y Tigres para el fútbol, para el país. Allá los que los quieran seguir demeritando fuera de Monterrey, pues la verdad es que son muy chiquitos también, ¿no? O sea, hay que darle reciprocidad, entonces será un clásico regio, ufale, de altísimo nivel, ¿no? A sabiendas de que se viene el gran cierre de esta gran generación de dinastía, ¿no? Del equipo de Tigres y lo simbólico que sería con Bucetich, ¿no? Así que, tremendo juego. Y del otro lado, el partido más importante de México-Estados Unidos, ¿no? Un juego que volverá a mover 80, 85 millones de personas en ambos países, de concentración, de conversación, de ratings. Será una locura, ¿no? Lo que va a venir para esta semana en el fútbol mexicano. Una locura absoluta. Y gracias porque, ¿de qué forma el América sufre con San Luis? Muy sufrido, por cierto. ¿De qué forma el equipo de Tigres termina generando su pase muy sufrido en el infierno? Y ahora el Guadalajara, demostrando que tiene raza, que tiene sangre, que tiene Bucundonor, ¿no? Ya queda de ver un poco el Pocho Guzmán, pero pues ahí están también las limitantes del planteo del Guadalajara sin 9, ¿no? Lo terminan activando ahí de falso 9 y la verdad es que le quedó muy pesado el partido al Pocho Guzmán. Incluso tuvieron que sacarlo. Y en el caso, evidentemente, de lo que hace Alexis Vega, hoy tratando de agarrar la pelota, en donde pues termina siendo la figura del Pollo Briseño y el Guacho Jiménez. Esa es la realidad, ¿no? Y hoy no es para burlarse del equipo rojinegro, mis queridos chivarmanos, ¿eh? Veo por ahí que las redes quieren arder después de ver un par de imágenes en la ciudad de Tapatía. Eso no representa el clásico Tapatío. Son nuestros grandes rivales. Pero la forma tan digna en la que hoy se jugó el partido, en la que como Furch termina estallando en el poste, creo que termina siendo algo que termine pasando la historia para el bien de estas dos instituciones que tienen que seguir peleando en la parte alta. Eso es lo importante. Que Atlas y Chivas estén siempre en Liguilla. Eso es lo importante. Hoy gana el Guadalajara, hoy las Chivas están en semifinales. Y así que el Guadalajara pues tiene esa obligación de estar a 180 minutos de eliminar al archirrival, de eliminar al América en un temporadón. Los dos terminaron con los mismos puntos. Los dos sufrieron en sus eliminatorias. Será un juegazo en el Acron y en el Estadio Azteca.